¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por cierto, gracias en la otra transmisión, pero no la vi a tiempo, a Lorena Rebellín, que nos envió cinco dólares y nos dice, Daniela de lo peor, quería noche provocar, Laura le dijo, ¿para qué? Querían esprayar algo gaseoso. O sea, ¿cómo? O sea, fíjense nada más, la Daniela, ¿saben qué se me figura? Este término, que no sé en otros países cómo se le decía, pero aquí se le decía chola o cholo, ¿no? Me hace muy chola, así le dicen en México y sobre todo en el norte del país, este, muy malandrona, ¿no? No, Daniela, como que se ve que, que, que viene de, de barrio, en el sentido de, de, de así como pandillera, así se me figura, no sé ustedes, este, y ya vemos, vimos cuando se peleó con Miurka, ¿no? Que, la verdad es que se pusieron muy mal las dos, pero, pero Daniela tiene lo suyo, ¿eh? O sea, tiene lo suyo en agresiva, tiene lo suyo en este tipo de, de, de persona, ¿no? Bueno, pues estamos en vivo, muchachos, para los que preguntan por qué no está el producer, el producer tiene un compromiso personal, punto, tiene un compromiso personal, no puede estar con nosotros el día de hoy, como cualquier otra persona, tiene cosas que hacer, y así fue, ¿va? Aclarado el asunto, pero para eso estoy aquí, estoy yo transmitiendo con ustedes, para que, justamente, no dejáramos de tener programa, y siguiéramos con el mismo ritmo con el que venimos, ¿vale? Bueno, tenemos encuesta, déjenme, aquí sí la puedo ver, porque en el otro no pude, ¿quién sabe por qué? ¿Qué telenovela te gusta más? Es la pregunta del millón, mujer de nadie, la herencia, o corazón guerrero, uf, pues ni a cuál irle, ¿eh? Pero el 37% dice que la herencia, el 34% dice que mujer de nadie, y el 29% dice que corazón guerrero. Entonces, ahí está la encuesta para que contesten esta fabulosa pregunta, y vayan dándole me gusta al video, no me quieran, no me quieran hacer llorar el día de hoy, no puedo llorar, no puedo llorar, porque en serio, este, quiero que hoy sea un muy buen día, de muchos me gusta, de mucho apoyo, de mucha buena vibra, es sabadito, estamos iniciando mes, hay que darle con toda la actitud, ¿no? Con todo, con todo. Sí, como ni que no. Ya parezco Laura Bosso en la casa de los famosos hablándose sola, ¿no? ¿La han visto que se habla sola? Hagan de cuenta que sí me siento yo, hablándole a la cámara, y yo, no, Alexito, sí, sí, no, tú puedes, Alexito, no, 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 ¿qué vas a tener? No, sí, ¿cómo no? Así me siento, pero bueno, ¿qué se le hace? ¿Qué se le hace? Pues me tocó estar hoy con ustedes nada más, y no con un co-conductor. ¡Vamos con Coco Levi! Ok, este hombre, que es hijo de Talina Fernández, sigue en medio de la controversia. Los que no están enterados, se los digo en dos segundos. Este hombre está acusado de acosar a mujeres, abusando de su posición, de una posición que tiene, en una empresa que se llama Videocine. Entonces, al parecer, él les pedía cuerpo, les pedía otro tipo de talentos, y no el talento de la actuación a las chicas. Hay una chica llamada Dana Ponce, que se atrevió a denunciarlo, que se atrevió a decirlo. A ella se han sumado cinco denuncias más. Cinco, muchachos. Cinco denuncias más sobre el mismo tema, ¿eh? O sea, aquí no están parando de denunciar. Ahora es Regina Caller, dijo que acudió a la oficina del productor, que a su vez es el hermano de la fallecida Mariana Levi, y este sacó a colación el supuesto comportamiento por parte de su fallecida hermana. Fíjense, pongan mucha atención lo que esta chica dice que comentó Coco Levi. Destacó que ella se comportó como demonia para conseguir sus objetivos. Coco Levi incomodó a Caller, pues estaban en un espacio demasiado pequeño, razón por la que él se le acercó demasiado, y le plantó un beso en la boca de manera no consensuada. Además, las víctimas dicen, las chicas dicen que utilizaba este término de, ¡Quiero que seas una demonia! ¡Quiero que seas una demonia! Así les decía. Y entonces él dice que la que sí fue demonia fue su hermana Mariana Levi. Fíjense nada más hasta dónde puede llegar esta nota. Porque él les pedía que se comportaran como demonias, pero además, él les dio a entender, fíjense nada más, está delicadísimo, porque ellas aseguran que Coco Levi, hijo de Talina Fernández, les dio a entender que Mariana Levi se había metido con productores para conseguir personajes. Sí, señores, eso es lo que se asegura. Yo no sé si ustedes se han percatado de algo. Ariel López Padilla, en más de una ocasión, que fue marido de Mariana, en más de una ocasión, ha dado a entender que Talina Fernández y Mariana Levi escondían historias. Entonces, fíjense muy bien en muchas entrevistas de Ariel, y Ariel lo ha dicho más de una vez. Yo lo he escuchado de voz del actor Ariel López Padilla más de una ocasión. Ahora son estas chicas las que dicen que en las conversaciones, para poderlas convencer de que accedieran, tener relaciones con él, darle besos, darle placer ahí en la oficina, él metía el tema de Mariana Levi, asegurando que Mariana lo había hecho para triunfar. Estamos frente a una historia de terror porque ya van cinco denuncias en una semana. ¿Cuántas más van a salir y van a decir horrores? Ahora falta saber cuántas mujeres también no van a salir, pero sí accedieron, pero sí quisieron. Ahí lo complicado. Elvia Corte nos envía tres dólares desde Canadá. Y te mandamos un abrazo enorme. Gracias por el emoji. Muchas gracias. Y qué historia. O sea, miren nada más hasta dónde está llegando este tema de Coco Levi. Porque si esto es real, las culpables no son las chicas por revelar, obviamente, porque ellas están revelando las palabras. Ellas están narrando lo que sucedió en esa oficina. Si esto se complica más y salen más cosas a relucir sobre Mariana, sobre Talina, etcétera, será responsabilidad de Coco Levi. No es responsabilidad de las chicas. Las chicas están narrando las palabras exactas que dicen, este hombre utilizó para convencerlas. En la labor del convencimiento, en su labor de convencerlas, mancha la imagen y la reputación de su hermana. Ahí está lo delicado. Ahí está un tema que seguro dará mucho de qué hablar. Coco Levi, hermano de Mariana Levi, hijo de Talina Fernández, está involucrado en uno de los casos de Me Too más complejos de la industria mexicana. Hay, por ejemplo, otra denuncia. Es que esto pique que se extiende, chicos. Hay otra denuncia de la actriz María Bobadilla Olvera. Ella asegura tiene pruebas y que pronto las hará públicas. En la historia de su cuenta de Instagram, la joven de 30 años, quien estudió actuación en Los Ángeles, California, refiere que cuenta las pruebas que se le ocurrió, que lo que le ocurrió, las cuales mostrará en su momento públicamente. Miran nada más lo que dice. Amo al prójimo como a mí misma. Hoy lo hago por todas las mujeres allá afuera que han sufrido violencia psicológica, escribió Bobadilla Olvera. En una foto donde se le ve a la entrada de un centro de justicia penal mostrando la denuncia correspondiente. Yo soy respeto, soy humildad y soy amor. Este tipo de acusaciones no se pueden volver a dar en ningún motivo. Bobadilla Olvera, de acuerdo con la base de datos y la información que dice, es que ella se retiró del cine. Dejó de buscar oportunidades cinematográficas. Por lo que le hizo Cocolevi. Por el hombre con el que se topó. Eso es lo que dice esta chica. Entonces, se siguen sumando denuncias para el hijo de Talina Fernández. Eso tiene que acabar en la industria. Los productores actuales, los jefes de reparto, los jefes de casting, se tienen que dar cuenta que si siguen operando de la misma forma, como la han operado muchos de los que están en la industria, muchos también de los que hasta nos ven, se tienen que dar cuenta que basta de violencia, que basta de acoso, que basta de abuso. Esta industria se tiene que limpiar por el nombre de estas mujeres que han tenido la valentía de ir, poner una denuncia, mostrar pruebas y decir públicamente por lo que han pasado. Por ellas y por todas las que no han querido o no han podido hablar. Hay una serie muy, muy buena que yo se las recomiendo. Está en Apple TV. Se llama The Morning Show. Es con Jennifer Aniston. Jennifer Aniston a mí me parece una actriz brutal. Y la serie justo habla de esas primeras denuncias que existen en el mundo de la televisión. Porque a veces cuando no nos pasa, lo vemos muy fríamente. Pero por eso hay que empaparse viendo documentales, por eso hay que empaparse leyendo las historias de estas mujeres, por eso hay que empaparse viendo estas series. En esa serie hay una historia de una chica que denuncia, que va a hablar de lo que le sucedió, del abuso por parte de un conductor de televisión, de un morning show, de un show matutino en Nueva York. Ella va a denunciar, ella va a hablar, pero ¿qué creen que pasa? Se suicida. Se suicida. Entonces, hay tantas mujeres que han sufrido abuso, acoso, que deciden tomar otro tipo de salidas y otro tipo de decisiones. Que deciden tomar otros caminos. Por esas mujeres también es importante que las que pueden levanten la voz. Entonces, por eso les estamos poniendo mucha atención a todo esto que se está diciendo. Porque a lo mejor algunos dirán, ¿y qué tiene que ver con esto? Tiene que ver mucho. Porque estas actrices han querido trabajar en telenovelas, en películas y se han topado con este tipo de sujetos, con ese tipo de personas horrendas que utilizan su poder detrás de un escritorio para hacer bajezas.